Hoy venimos, venimos llegando de caminar y pasamos por la misión uno, y entonces, ¿qué crees? Mira, ahí en la misión, papito, los cranky, hojuela de maíz. Con cobertura sabor chocolate, claro, exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas, pero el cranky carnal está en la misión. Así que, pues ahí anduvimos, no me acuerdo si preguntamos, pero ahí anduvimos, ya sabes. Gracias. 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 Gracias.